Bueno señores agarrense fuerte porque se pueden caer para atrás cuando descubran esta noticia que ha dado un revuelo en las redes sociales. Y es que unos temibles presos de la cárcel del kilómetro 15 acaban de secuestrar a un coronel dentro de la cárcel y nadie ha podido sacarlo. Esto está que arde, tienen que quedarse hasta el final del video. En Azua, seguimos muy de cerca el preocupante caso de los presos de la cárcel pública del kilómetro 15, quienes mantienen raptado al coronel encargado del centro penitenciario. La situación ha motivado la presencia de miembros de la Policía Nacional en el lugar para investigar el incidente. Los reclusos han solicitado la intervención de la prensa para facilitar la entrega del coronel. Según informes, el coronel Ricardo Bidó, quien está siendo retenido, fue herido de bala por uno de los presos. Según el relato de un privado de libertad, Bidó intentó agredirlo y durante un forcejeo recibió los 14 Ross en defensa propia. Me van a matar así. No me van a matar así. Así no. Vamos a salir con los periodistas para que estén claros. Yo quiero irme. Comandante, el forzadejo no se dio un balazo a usted. Entonces ya se le dijo a todo el mundo. Tranquilo. Las autoridades continúan gestionando la situación para asegurar la seguridad de todos los involucrados y resolver pacíficamente este grave incidente en el centro penitencial. No se le dijo a todo el mundo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!